Ahora, en las mezclas Si yo pudiera volar, ya estaría contigo Hoy me doy cuenta que no puedo vivir Sin tu amor, novia mía Espérame Días que vienen y van Esperando mi regreso No te preocupes que los años pasarán Y volveré, Isabel, volveré Ayer me puse a llorar Cuando leía tu carta, mujer Y me decía cansada de esperar Hoy me encuentro y no sé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo vivir sin ti Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo vivir sin ti DJ William Si supieras cuántas cosas han pasado Si supieras cuántas cartas que escribí Si supieras cuántas cosas me contaron Si supieras cuántas veces te soñé Si supieras cuántas veces te soñé Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti En ti En ti En ti Que eras como yo Creías como yo en el amor Y que eras tan feliz En ti Poniendo en cada beso aquel sabor En ti En ti En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel Más dulce que la miel El día del otoño amaneció Sin ti Hoy quisiera Hoy quisiera Tener Un corazón de bachata Para yo ignorar La que se fue de mi casa Corazón de vino y cuerdas Que se añeca en mi guitarra Trato de olvidar las penas Que me dejo esa malvada Pero por más que beba No puedo evitar La bebo en mi copa Y en cada lugar Trámpame a jugar Que tonto fui yo Corazón de bachata Que lloraste mi amor Pero por más que beba No puedo evitar La bebo en mi copa Y en cada lugar Trámpame a jugar Que tonto fui yo Corazón de bachata Que lloraste mi amor Oh, oh Tanto me confié Y me traicionó Terramé mi vino En su día pasó Oh, oh Me atormenta pensar Que todo terminó Oh, oh Corazón de bachata Yo no cambró Yo no cambró La buscaré La mujer que me domina La buscaré La traeré Aunque el mundo me lo invita Bendita sean Todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz Y su color Hace que yo me muera Hoy vaya Aunque llueva Aunque segunda tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pelee con cualquiera Eso mío Porque te fuiste Y me dejaste Si soy el macho De tu vida Mami No soy culpable De que esa boda La envidiera En tu familia Voy pa' allá Aunque haiga candel Porque hasta que tú me quieras Mami Yo soy el hombre Que te enseñó A querer Y te hizo sentir mujer Dicen por ahí Que el vicio de amarte Es malo Más a mí Me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí No me importa Aunque tu maldad Me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado De ti Pues tú me gustas Mucho Mujer Mi amor Tú te has robado ¿Qué importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo Del mundo de mí Y el alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio El vicio de tus labios Pégame tu vicio El vicio de tus labios Pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser adicto Pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios Yo Pégame tu vicio Pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios Pégame tu vicio Sí El vicio de tus labios No me importa si eres una perdida Si bebes y fumas Pégame tu vicio El vicio de tus labios Yo Con control Total de las mesas DJ William No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo a una traición Y a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel El que le distrepa a su aniversario, la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Que le tiré dos gotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo, ella con otro se estrube la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Cusno Ay amigo mío, no sea palo Y a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel El que le distrepa a su aniversario, la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos gotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo, ella con otro se estrube la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Dame de tu amor Que lo necesito No puedo vivir Así tan solito Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Eres tan bonita Déjame mirarte Tengo la ilusión De por siempre amarte Yo quiero solo contigo Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Sacarían de rey Sacarían de rey Gato ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre lo soñó Mi mundo colapsó al momento Su odio Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con control Total de las mesas DJ William Su de la canción Quiero llorar Con amor Kiko Rodriguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los quismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre lo soñó Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mando Te despido El chaval Maldita sea la primera vez Pero con sentimiento Claro Perdona Volví El chaval Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy asfixiado de ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Más perdido que un conugo sin bellego Estoy más loco que un reloj de apesio Y por tu culpa estoy perdido Maldita sea la primera vez Maldita sea la primera vez No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirar mi romero en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Te hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Y más perdido que un conugo sin bellego Estoy más loco que un reloj de apesio Y por tu culpa estoy perdido Ay mamita Y ya son las doce de la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Así, así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esa es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Y en mi oír Al dulce Con razón Yo el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a la inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que yo no tengo potencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós DJ William Llora, mamiña Y yo Y yo te doy Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se habría ido mi mujer y yo no lo pude ver Se habría ido mi mujer y yo no lo pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Dígame que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven Dígame que la quiero ver Me buscaba en toda parte y no lo pude encontrar Me buscaba en toda parte y no lo pude encontrar Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? Dijo yo A donde estará mi dulce mujer, hay amiga si la ve, ni la que la quiero ver, hay amiga si la ve, ni la que la quiero ver. A donde estará la que me ha enseñado a amar, a donde estará la que me ha enseñado a amar, la que a mi me quite el frío, que hace por la madrugada, la que a mi me quite el frío, que hace por la madrugada. ¿Adónde estará, mi dulce mujer? ¿Adónde estará, mi dulce mujer? Ay, amigo, si la ven, mira que la quiero ver Ay, amigo, si la ven, mira que la quiero ver ¡Ay, qué envidia! ¡Pues si acá! ¡Ay, qué envidia! Por ahí, por ahí Estoy enamorado, pero luego otra vez Porque soy muy feliz con esa mujer A su lado me siento lleno de placer Y me siento otro hombre contigo, mujer Yo no sé qué será de mi vida, señor Pero no puedo dejar de quererla He tratado de olvidarla Y no he podido, señor Porque de nuevo yo veré amor a ella Siento que su amor llega más profundo Creo que como tú no hay nadie en el mundo Y desesperado me pongo a pensar Que en este momento la quisiera llenar Y cuando la encuentre me voy a decir Que estoy enamorado de nuevo de ti Porque será, quiero que me lo explique Porque será, quiero que me lo explique ¿Qué fue lo que tú bicis? ¿Qué fue lo que tú bicis? ¿Qué fue lo que tú bicis? ¡Gracias! Algo grande en su alma tiene esa mujer Porque mi corazón ha podido vencer Dios bendiga su suerte y proteja su amor Y que entre todas siempre será mejor Ya me doy por vencido, no puedo resistir De nuevo mami me arrodillo ante ti Es inútil, no puedo, no te voy a mentir Siento algo grande muy dentro de mí Porque he comprendido que solo en el mundo Solamente tú me llegas profundo Aquí estoy muero de nuevo por ti Me siento muy solo y no soy feliz Discúlpame ahora, pero te diré Estoy enamorado de nuevo otra vez Yo no sabía que iba a ser así Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así No, 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 no Me enamoré y no sé cuándo fue Traje a su mamá y no teme la culpa Tú a mí me lo dijiste Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti eres enamorado Me enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, y yo no sé Y cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, y cómo fue Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida? Sí, sí, ay mi amigo Dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, y cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, y cómo fue Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Está corrido Esa negra mía suena Hálaj, hálaj, hálaj Hálaj, hálaj Hálaj, hálaj Hálaj, hálaj Hálaj, hálaj Pero dime mi nena, ¿por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti, tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay, mi madre Que grandeza enamorarse así Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Uh, 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 oh Uh, 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 yeah Que me puede curar mi cáncer de amor Que tan mal me porté mi corazón Que me tienes tanto rencor Y me ves muriendo por culpa de este amor Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar mi cáncer de amor Uh, 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 uh Grupo Extrame Del presente al pasado Y del pasado al futuro Grupo XR DJ William I know you like Si me dejas morir Mi corazón No lo olvides Mi corazón Que te cuidaré Y te guiaré Tu recuerdo de amor Me llevaré Y con él Me consolaré Y quizás mi amor Feliz seré Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres La mujer Que me puede curar DJ William Anoche yo soñé Con ella Talgo que esperaba Hace tiempo Soñaba que vivía Con ella Que solo se escuchaba El viento Que la besaba Con locura Y todo lo hacía De amor en silencio Y después En mis brazos Se dormía Y lloré Porque sentía Mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo De estar conmigo Ni un momento Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba fría Y levantarte no quería Estoy malita tú decías Y yo el vestido Y yo el vestido te ponía Con amor Hacemos todo en armonía Y grité Porque sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo Ni un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo Ni un momento Héctor Acosta El Zorito Va en la bachata también Pero como esta Ay Y Chico En la bachata mía No, mi amor Pero裡面 Ahí se ve Y no, mi amor Yo no, mi amor Yo tenía Gracias.